Ángela Aled Ramírez demandará a la caja costarricense del Seguro Social por 60 millones de colones luego de que fuera víctima de mala praxis en el Hospital de Limón. Extranoticias dio a conocer el caso de esta vecina de Siquirres, a quien operaron de piedras en la vesícula y por error de los médicos le dejaron una gasa en la cavidad abdominal. Durante cuatro meses, doña Ángela sufrió los peores dolores. Su vientre abultado y una herida que no sanaba alertaban de que algo andaba mal. La mujer acudió en busca de ayuda a varios centros hospitalarios, incluido el Hospital Calderón Guardia, y no le dieron ninguna solución. Como he dicho anteriormente, hay mucho dolor, incómodo, porque realmente era algo incómodo sentir ese dolor, ese dolor que yo emanaba de mi cuerpo. Actualmente, no me dicen nada, nada más, me tienen citas cada dos semanas. ¿Curaciones? Curaciones no, nada más, revisión. Después de cuatro meses, una radiografía que le hicieron en el Hospital de Limón, reveló que Ángela se estaba pudriendo en vida por culpa de un cuerpo extraño. En realidad aquí hubo una mala praxis por parte del Hospital de Limón, digo mala praxis porque se han involucrado varios médicos del lugar, y en los próximos días estaremos presentando una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, y en realidad es una demanda contra el Estado en general, en general me refiero a la Caja Costarricense de Seguro Social, debido a la mala praxis que incurrieron a mi cliente. Doña Ángela y su familia son de bajos recursos, el tiempo que estuvo con Valesciente no pudo aportar dinero a su casa, por lo que espera que este error médico, que casi le cuesta la vida, sea recompensado en los tribunales. Gracias. Gracias. Gracias.